Música 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 El 17 de marzo A la ciudad De agua prieta Vino gente de donde Quiera Música Vinieron a las carreras El relámpago Y el moro Dos caballos de primera Música El moro De Pedro Fimbres Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy Ligero Música El relámpago Era un saino Era caballo De estima De su amo Rafael Romero Música Cuando paseaban Al moro Se miraba Tan bonito Que empezaron A apostar Música Toda la gente Decía Que aquel caballo Venía Especialmente 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 A ganar Cheques Billetes Y pesos Les lograron Al de Cumbas El domingo En la mañana Música Por la tarde Las apuestas Pasaban De cien mil Pesos En esa Copacabana Música Y ya se hizo Chuy Música Frank y Jesús Valenzuela Taparon Quince mil Pesos Con el Saino De Romero Música Decía el Puyo Morales Se me hace Que con el Poro Nos ganan Todo el Dinero Música Anda Batrini Ramírez También Chiendo Valenzuela Paseando Ya Los Caballos